Carta el rollo, oh ay oh, si no te casas, oh ay oh, que bien lo pasas, oh ay oh, nunca te fío. No queda tiempo, tu marido nos va a pillar, noche tras noche, gozando en su lugar. Ya no te importa, el estilo te trata mal, cuando me buscas, yo te amo, me voy a llorar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Nunca te pide! No, que tiempo tu marido nos va a pillar Noche tras noche, gozando en su lugar Ya no te importa, el destino te trata mal Cuando me buscas, yo te amo, me da igual Ya no puedes más, tú no quieres ya Un futuro negro Corta el rollo, oh, ay, oh Sino de casas, oh, ay, oh Que bien lo pasas, oh, ay, oh ¡Nunca te pide! Corta el rollo, oh, ay, oh Sino de casas, oh, ay, oh Que bien lo pasas, oh, ay, oh Nunca te pide! Nunca te pide! ¡Nunca te pide! Corta el rollo, oh, ay, oh ¡Nunca te pide! 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 Gracias por ver el video.